Bueno y luego de ahora, ya me invito, luego de Puerto Rico gana, viene Me Robaste el Corazón. Así que todo el mundo quédese ahí con la programación de Telemundo. Y ahora, señoras y señores, voy a decir quién ganó hoy el Open Talent Show. Los tres, si me dieran a escoger a mí, yo enviaría a los tres a la final, pero no es así la regla. Pase al frente, la ganadora es Rosa Sintrón, contigo en la distancia, pasa a la próxima ronda, por 10 mil dólares, míralo ahí, míralo ahí. Estrellas, contigo en la distancia, amado mío, amén estoy. Y esta noche no se pueden perder por amor o por dinero. Y Alex y Jay, atención, Toa Alta, voy a estar mañana frente a la urbanización Toa Linda en el barrio Piñas a las 9 de la mañana. Vamos a estar regalando un surtido de frutas, vegetales y productos de colmado. Toa Linda, urbanización Toa Linda en Toa Alta. Alex y Jay, mañana a las 9 de la mañana. Y finito va a estar en San Lorenzo, en la Plaza de los Alcaldes. Mago, rápido, ¿qué vamos a hacer? Desaparece a Ivana, dale. Ivana, coge una carta, la que tú quieras. No me la enseñes a mí, pero enséñala en cámara. Rápido, yo no la veo. ¿Ya la vieron? Ok, Ivana, escóndela por aquí, escóndela por aquí. ¿Ya? No te olvides de tu carta. Ok, Ivana, abre tu mano, abre tu mano, abre tu mano. Aquí está. Una, dos y tres. Ivana, tu carta. ¿No? ¿No? Ok, voy, 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 voy. La frotan tus dedos aquí, mira. Una, dos y tres. ¿Esa era tu carta? Yes. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Mago, ¿dónde te conseguimos? Fácil, Mago MC en Instagram, Mago MC en Facebook. Mis amigos, gracias por el cariño. Nosotros nos vemos mañana. Puerto Rico gana el programa del pueblo. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Lo próximo me robaste el corazón. Y después por amor o por dinero. Está bueno. Muchachos, nos vemos. Gracias, gracias. Pase lo que pase, yo traigo alegría. Siempre positivo, de noche y de día. Pase lo que pase, yo traigo alegría. Siempre positivo, de noche y de día.